Es Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger. Llegó a Marruecos en 2007 y su visión sobre la inmigración cambió radicalmente. Ahora sé de sobra las mil razones que los llevan a intentar saltar esa valla. Agrelo es contundente, no entiende de ninguna manera la tragedia de Ceuta. Es como si no hubiese muerto más que unos animales en la frontera. Pide que se asuman responsabilidades. Esto será recordado con vergüenza. Dice que los disparos son injustificables, ni con balas ni con pelotas de goma. Me hubiera sido igual que les hubiesen disparado con caramelos. Asegura que las fuerzas de seguridad que actuaron esa noche en Ceuta le dan pena. Quieran o no quieran, habrán de cargar toda la vida con la memoria de unos muertos que se produjeron. Agrelo también conoce de cerca la realidad que se vive en la valla de Melilla. Lo de las cuchillas yo no comprendo, no comprendo como el gobierno no ha tomado ya la decisión de retirarlas de inmediato. El arzobispo se desmarca de la política, pero tiene clara la ideología de Dios. Dios se ha puesto contra sí mismo y eso me parece de izquierdas, de izquierdas de Dios. Un discurso que lo es contundente, no entiende de ninguna manera la realidad que vive en Tanger día a día. ¡Gracias!